La noticia del momento. Buenas noches, en la Rato Unitel estamos preparados para llevarles toda la información generada en el día. Acompáñenos ahora en nuestro avance de noticias. Hoy en Telepaís. Elecciones generales, la oposición presenta denuncia contra el MAS por uso indebido de bienes del Estado. El oficialismo rechaza las acusaciones. Víctima de violación, una niña de 7 años fue dejada sexualmente por el inquilino. La pequeña fue sometida a una cirugía, el agresor es buscado. Muere bebé, una pequeña de 3 meses murió en la ciudad de Aurora a causa de un golpe en la cabeza. La madre de la bebé la dejó para ir a una fiesta. Riesgos por las lluvias, vecinos de diferentes zonas de La Paz temen que sus viviendas se desplomen ante la llegada de la lluvia. Piden tareas de prevención. Accidente en la carretera, dos vehículos chocaron en la ruta Laja. Uno de los conductores perdió la vida, el otro fue aprendido. Inseguridad en el alto, vecinos de Villa Yunguyo, cansados por los constantes robos, decidieron cerrar sus calles con cadenas y candados. Semáforos olvidados, choferes que pasan por Miraflores omiten los semáforos, no hay control de tránsito en la zona. Diecinueve horas con treinta y un minutos, el desarrollo de toda la información y sus detalles en breve en Telepaís Central. Acompáñenos para conocer los detalles. La noticia del momento.